Bienvenidos a este capítulo del podcast de Hacho y vamos a hablar sobre algo que descubrirás, como casi siempre, al final del podcast. Nos tenemos aquí, es agosto de 1951, a un pequeño pueblo del sudeste francés. Como decimos, es agosto de 1951, como si fuera un episodio de tarantismo medieval, un montón de vecinos se vuelven locos. Durante varios días, en ese pequeño pueblecito, parece que empieza el ensayo del final del mundo. Charles Granholm, que tiene 11 años, intenta estrangular a su madre. Un hombre a su vez trata de ahogarse mientras grita que su estómago está siendo devorado por serpientes. Otro vecino clama que es un avión y salta por la ventana de un segundo piso, partiéndose las piernas. Todo el mundo está en shock por lo que está ocurriendo. Hay cientos de personas normales que parecen sufrir del día a la mañana una posesión demoníaca. El pueblo, pues, rebosa de convulsiones, alucinaciones, mucha euforia, muchísima hiperactividad motriz, visiones, ilusiones sensoriales y bastantes delirios violentos. Entre las personas afectadas, los delirios iban en aumento. O sea, los afectados se retorcían frenéticamente en sus camas, en la calle, gritando que flores rojas les brotaban del cuerpo. La noche del 25 de agosto de este año, del 51, es especialmente tétrica. Las calles de Pontshine Spirit atruenan de sirenas de ambulancia y de gritos dementes. En el hospital, las monjas no dan abasto para controlar a estos enfermos bailarines. Uno se pasa la noche de pie en su cama intentando encontrar una puerta en la pared para escapar. Dos años después, el 28 de noviembre del 53, Frank Olson salta por la ventana del décimo piso de un edificio en Manhattan. Y aunque parezca que esto no tiene nada que ver, la verdad es que veremos al final que todo está muy conectado. La muerte de un científico en Nueva York va a iluminar la teoría más consolidada sobre este apocalipsis que ocurrió en 1951. Pero tendríamos que echar la vista más atrás, sobre esas demencias demoníacas. Estos hechos se conocen también en el año, en 1518, en julio, cuando una mujer comenzó a bailar fervosamente en la calle, en una calle de Estrasburgo, en Francia. La situación pues se prolongó por bastantes días, tres días, y en una semana se habían unido 34 personas. Al final del mes eran más de 400 personas bailando. Pero volvamos aún más atrás en el tiempo. Estaremos en el año 1378. Casi 200 años desde estas calles de Estrasburgo con 400 bailarines. Apenas después de unas décadas de la peste negra, que habría alcanzado su máximo pico de exterminio en Europa. Básicamente había sido arrasada. Y aunque no existen cifras oficiales, se calcula que la peste, que alcanzó su máxima fatalidad entre el 1347 y el 53, mató entre el 30 y el 60 por ciento de la población mundial. Además se suman, pues, parece ser otros 40 y 60 millones en África, unidos a los 25 millones de Europa. Una secta extraña formada por mujeres y hombres de varias partes de Alemania, que llegó a Anchen, a Quisgrán, y que ahí siguió hasta Hienau y hasta Francia. Y su estado era el siguiente. Tanto hombres como mujeres habían sido tan ultrajados por el diablo que bailaban en sus casas, en las iglesias y en las calles, tomados de la mano y saltando en el aire. Sé que todavía no has entendido nada. ¿Qué tiene que ver 1951 con 1578, con 1378? ¿Qué tiene que ver todo esto con gente poseída bailando por la calle? Pues aún vamos a poder tirar más para atrás. Estamos en vísperas de Navidad del 1021, cuando al menos 20 personas comienzan a bailar frente a la iglesia de Kohlwijk, en Alemania. Cuenta los cronistas de la época que un sacerdote lo maldijo al bailar un año entero por no respetar la misa. Para él, que esta gente bailara por la calle era pues una especie de maldición que el propio Dios le había echado. En ese día anterior a Navidad, se detuvieron de bailar y cayeron al suelo. Algunos luego durmieron por semanas y otros simplemente jamás despertaron. Pero ya que sabemos estos antecedentes de estas personas que bailan demencialmente durante incluso semanas, vamos a ir de nuevo a 1518 en Estrasburgo, donde habíamos dicho que se unieron al final de mes 400 personas bailando por la calle. Es porque básicamente este episodio es el más documentado, incluso más que el de 1951. En una mañana, en la mañana del 15 de julio de 1518, cuando Fraud trofea, sale de su casa y comienza a bailar descontroladamente por las calles de Estrasburgo, que es una ciudad que había en el saco imperio romano germánico, que ahora sería el noroeste de Francia. La mujer no podía parar de bailar y continuó su incontenible danza durante más de cuatro días, hasta que finalmente falleció. Desde que empezó a moverse sin control, decenas y decenas de personas se fueron uniendo a ese baile sin descanso por Estrasburgo, que llevó a la mayoría de ellos a una simple muerte por agotamiento o por infartos o derrames, o como decimos, el agotamiento físico extremo. Desde que los movimientos de Fraud trofea comenzarían, en unas semanas se habían unido 34 personas, de las cuales se saben los nombres. Y en un mes ya se acercaban a la cifra de 400 personas bailando por todo Estrasburgo. Muchísimos sufrieron ataques epilépticos y también infartos, pero lo que más se diagnosticaba era, como hemos dicho, el extremo agotamiento, también rotura de miembros. A medida que esta epidemia empeoraba, los nobles de la ciudad buscaron el consejo de los médicos locales para ver por qué estas personas estaban poseídas y bailaban demoníacamente por toda la ciudad. Los médicos descartaron de primeras causas astrológicas o causas sobrenaturales. La conclusión de estos expertos en medicina es que la epidemia se debía a una enfermedad causada por un aumento en la temperatura de la sangre. No sabemos a razón de qué, pero este fue el diagnóstico. Sin embargo, pese a que esta era, bueno, pues, la razón, en vez de prescribir sangrías, las autoridades persuadieron a que la gente continuara bailando, en parte pues abriendo dos mercados e incluso construyendo un escenario para que esta gente bailara. Lo anterior debido a que creían que si las personas bailaban día y noche se mejorarían. ¿Qué pasaría? Para incrementar la efectividad de la cura, incluso contrataron músicos para mantener a los enfermos bailando. Algunos de los bailarines fueron llevados a capillas donde buscaban curas a esta enfermedad. Los creyentes los acusaban de que era pues un ritual herético, una danza hereje con la cual estaban pues adorando a Satán. Pero los bailarines afirmaron que lo hacían de forma involuntaria. Ellos no querían bailar. Imaginaos el espectáculo en Estrasburgo. Un grupo de música. Unos bailarines que bailan mientras lloran y sangran. También se hicieron, además, oraciones de San Juan Bautista, ya que otros creían que él causó el baile. Otros afirmaban ser poseídos por los demonios, por lo tanto, los exorcismos se realizaban en su mayoría a la gente bailarina que iba por la calle y se encontraban pues exorcismos a lo largo de las calles de Estrasburgo. Se describe, además, como los músicos animaban a otros a unirse y, por lo tanto, empeoraban las cosas en toda la ciudad, al igual que los lugares que, bueno, pues se fueron expandiendo más allá de la propia ciudad. Pero la mayoría de creyentes rezaban y llevaban a sus parientes bailarines frente a las imágenes de San Vito de Lucania. La leyenda cuenta que Vito, que más tarde sería santo, apenas tenía siete años. En otras versiones dicen que doce. Cuando murió siendo mártir en el año 303. Hijo, según dicen algunos, de un rico de Sicilia llamado Gilas y, según otros, era de un senador romano de Lucania. El caso fue que Vito fue torturado junto a su nodriza Crescencia y a su tutor Modesto. Ambos eran cristianos y, bueno, los mataron por no renegar de su propia fe. De ahí que fueran mártires. La iconografía de San Vito representa al santo con una caldera al hombro, aludiendo a la muerte en aceite hirviendo que Diocleciano le había preparado como premio al haber curado a su propio hijo de unos horribles ataques epilépticos que padecía desde niño. Pero cuando todos esperaban verle morir achicharrado en el aceite como un boquerón, lo que veron fue que el santo se arremangó la capa y empezó a bailar una especie de rock and roll que contagió a toda la corte imperial, empezando por el emperador. Otros señalan que fueron las terribles convulsiones que sufría San Vito en su martirio las que asociaron al mártir después con la enfermedad convulsiva llamada Corea o Chorea Sanctiviti, que se denominaría en latín el baile de San Vito, que se caracteriza por movimientos involuntarios anormales de las extremidades. Sea como fuere, en la Edad Media se invocaba a San Vito contra la epilepsia y las convulsiones neurológicas y por lo tanto era bastante común que estos bailarines fueran llevados frente a la iconografía de San Vito para poder curarles de ese mal. Pero claro, este sería el origen o la razón de este podcast y el origen del refrán de que parece que tienes el baile de San Vito, bien sea por esto que acontece o bien sea por el propio San Vito. Pero tú te harás una pregunta, ¿y qué es lo que ocasionaba todos esos bailes? Bueno, pues lo que lo ocasionaba era el pan, mejor dicho una harina que estaba infectada de LSD-25. Así de fácil, era un hongo, el hongo Claviceps purpurea. Esto es un cornazuelo o un ergot, que es un hongo parásito del género Claciveps, que consta de más de 50 especies a lo largo del mundo y que todas ellas pueden afectar a una gran variedad de cereales y hierbas. Aunque su hospedante más común es el centeno, de ahí que apareciera y que fuera tan fácil de transmitir por el pan. Además, si eres gallego, puede ser que te suene este hongo. Pues las abuelas meigas las utilizaban bastante para cosas alucinógenas. Contiene, como hemos dicho, lo que comúnmente llamaríamos LSD-25 o simplemente LSD, que hará una sustancia psicotrópica psicodélica semisintética que sostiene de la ergolina y de la familia de las triptaminas y que produce efectos psicotrópicos. Sus efectos pueden incluir además alucinaciones con los ojos abiertos y cerrados, movimientos involuntarios y histeria, desasociación de la conciencia y de los sentimientos, además de sentir sensaciones o visualizar imágenes que, para el consumidor, pueden parecer totalmente reales, lo que serían alucinaciones extremadamente reales. Y esto es lo que ocasionaba que esta gente bailara. Aunque el LSD se utiliza principalmente como una sustancia recreativa ilegal, como en teógeno y en algunos países como droga legal bajo prescripción médica en psicoterapia, por lo general el LSD se ingiere tragándolo o poniéndolo debajo de la lengua. A menudo se puede conseguir, bueno, pues ya sabéis cómo, mediante un papel secante o en una especie de gelatina o en terrones de azúcar, aunque a veces también se puede incluso inyectar. Aunque los ensayos científicos realizaban hasta el momento muestras, bueno, pues mostraban que el LSD no causa adicción, pero sí alucinación y su consumo puede provocar reacciones psico-psiquiátricas adversas. Algunas pueden ser potencialmente peligrosas y graves para el paciente y pueden ocasionar ansiedad, paranoia y delirios. Se cree que además, bueno, pues este contagio de LSD, de este cuerno que aparece, este hongo que aparece en los cereales, era bastante común en las edades antiguas y que como no había solución, no había pues una explicación lógica, enseguida lo atribuían a Dios o a Esperpentos. Se cree además que historias como la del flautista de Amelín, que es una historia bastante transversada, porque la real es que no son ratas. La historia es que el 26 de junio de 1284, en el día de San Juan y San Pablo, 130 niños nacidos en Amelín fueron sacados de la ciudad por un flautista, vestido con ropas multicolores. Desaparecieron para siempre. No eran ratas, eran niños. Y que posiblemente el flautista y los niños estuvieran, bueno, pues bajo los efectos de este LSD y se fueran pues por el monte hasta que finalmente murieran o cayeran por ahí o alguien los mataran. También se piensa que los juicios de Salem, que ya sabéis que es, bueno, ahora lo explico, pero bueno, que están relacionadas con este propio hongo también. Y si no os acordáis, pues os refresco los sucesos que fue en Salem, en Massachusetts, en Estados Unidos, lo que sería Estados Unidos, en 1692, pues de forma repentina se multiplican muchísimos juicios contra habitantes de la localidad. En su mayoría eran mujeres a las que se les acusaba de brujería. ¿Cuál era el detonante? Pues que varios casos de niñas con extraños síntomas como espasmos y alucinaciones, pues esto desata una alarma en la ciudad de Salem. Es una espiral de histeria colectiva en la que aparece como trasfondo, pues una pugna entre varias familias por el control político y una fuerte presencia de la religión y el puritanismo, el purismo por antonomasia. Y entonces comienzan a señalarse pues algunas personas como causante de estos trastornos o de estos sucesos. Estos trastornos que podrían ser, pues como decimos, puntualmente causas del hongo y otro, pues como se ha demostrado, pura invención de la maldad humana. Imaginaos, como digo, que en el día de hoy, si no tuviéramos pues esos análisis o esa seguridad alimenticia que tenemos, imaginar que por la calle veis a gente llorando y gritando mientras baila sin parar o que directamente salta por la ventana pues creyendo cualquier alucinación. Todas estas ejecuciones, todas estas acciones que diríamos o antiguamente se diría que son obra del diablo o obra del señor dependiendo si es misericordioso o si la acción que está realizando es perjudicial, que normalmente siempre iba a ser perjudicial para alguien, lo que tenía no tener internet ni televisión, pues lo atribuían a cosas espirituales y la solución solía ser bastante drástica. Hoy tenemos esta solución, o sea, tenemos esta, no solución porque tenemos un sistema de control alimenticio muy severo en el mundo en general, pero imaginaos si no ocurriese lo chocante que sería y si no tuviéramos explicación se la daríamos a algo místico y espiritual. Ahora sabemos que no, que esta es respecto a un hongo. Pero fijaros todos estos datos a lo largo de tantísimos siglos que se han ido recogiendo por culpa de este hongo que afecta al ser humano de manera tan especial pero tan siniestra. Respecto a por qué se llama Sambito. Una de las razones por las cuales se llama así es precisamente por ese baile que tenía el niño, que se, bueno, pues a lo largo de la historia se le ha atribuido al niño, aunque no se tiene certeza al 100% de que ese niño pues tuviera ningún tipo de enfermedad que le hiciera pues temblar o le hiciera bailar o simplemente fuera por los espasmos al ser hervido. Pero la razón es que cuando decimos a un niño tienes el baile de Sambito. Yo creo que nadie conoce ni nadie entiende la crudeza y la violencia a la cual nos estamos refiriendo. Sería como decirle te mueves tanto que parece que te están hirviendo en aceite y yo creo que eso nadie sería capaz de decírselo a un niño. Pero bueno, hasta aquí esta historia del longo con LSD, el origen del baile de Sambito y este quinto capítulo del podcast que espero que aunque sea corto os haya gustado. Muchísimas gracias a todos chicos y nos vemos en el siguiente podcast de Hacho. Un abrazo.